...para mi comadrita, doña Silvia Nava, gracias por las atenciones hacia los chocos sabrosos y un servidor. Vamos a bailar el tema que nos dice la nueva versión de La Cumbia que cayó del Cielo. ¡Yep! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vice! ¡Yep! 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 ¡La Cumbia que cayó del Cielo! ¡Sale que borrito! ¡Venga! Filsimania, difundiendo el movimiento sonidero. ¡Venga el sabor! ¡Sale! ¡Un cumbia! ¡El más sabroso! ¡Saltala Miguelito! ¡Miguel Martínez! La nueva versión. ¡Saltala Miguel! ¡A que sabor! ¡A que sabor! ¡A que sabor! ¡Sale bonito! ¡Qué cumbia! ¡La cumbia! ¡Que cayó del Cielo! ¡Va la muñeca! ¡Y los huellos negros! ¡Quién de la mezapa! ¡Voy el tema de los amores deseos! ¡Yep! ¡Samoray! Vamos a ver ¿Qué es así? No somos culeros Ni presumidos Barrio Unidos Sacurritas Blues Vigo María Dinastía Fernández No podría faltar Misericando la comunicación Doblenses Viva Mecha Momia Capullo Bonsai Martín Rojo El Vigo Puro Samurai El más sabroso Único original La familia más sabrosa De Toluca La familia Palacios Gollín No haya Antonio Carlos Brantón Alex El Romachivo El más sabroso Para ver las Rockers San Nicolás Codepé Fóximo aniversario 20 de abril Disco Móvil Canadá Invítanos Rockers Todo gratis San Nicolás Codepé El más sabroso Tienes estéreo Marca la diferencia Somos de Samurai Por excelencia Para mis chamacos J.P. de Jalateco Para Christian y Lenny Para Gerardo Maravito Cayo Miguel El más sabroso Venga el sabor Escucha Toda la banda de Toluca Fluxi Lanier Difundido El movimiento salidero Chicas que locura Chicas que locura Tan a locos Soy de Estación Pizal Asociación Inquieta John de Whisky Lucas Borros Fantasma Vinos llamados Princesitas Pequeñas Borrachita Inquieta Borrachita Inquieta Chávez Para el Luque H1 Warner H2 A2 Rosita Etec Elegantes y cotizados Banda Borracha Alantrago Laguerre de Draco Banco Flores El más sabroso El más sabroso Venga para Lobito Y su amor Griselda Va mi hermosa Rosario Y el deque Va la TKS Muchos los quieren Muchos los odian Siempre la mejor historia O Miguel Martínez Hermanos González La pequeña Brenda Doña Silvia Nava Digo padre entoro Revienzo Martínez Wendy Huelva La chica de La chiquita La chiquita La chiquita Maquito Cuento 91 Voto y cotizados Su fosa italivi Digo sin amor En su banco En González Reyes Capitano Somor Giret Darnos va Que es un banco Teodoro y Chavarría En Hidraco La pequeña Insel Días Alegria Toluca Pequeños Drax Inigualables Interactivos Yama Ya Salimos de Seú Para nos trasladar Escuchar Digamos los babies De la U AEM A Zajalatranco Winnie Pooh Voy Humberto Pompeyo Juanito El más sabroso Miguel Martínez Es Otro Maricuila Colonia Tierra Blanca Rasulina Chavaco Viste Robot Almas Solideras Desensionados Vagos E Gigo Patria Gigo Titanic Gigo Revelación Chino Power Band de Rapace Pachucos Trece Amistad Pachucos 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 El más sabroso Dama de Miguel Canaloco Solestación Milán Angelitos Del Sabón Pequeños Draxer Música Maestro Tierra Blanca El Sabón Primo Salinas Dos Naciones Splitters Banda Grafitera Banzina Locos Black Monster El Rayes De Brutas Spring Van el Pompi Adel Claminen El más sabroso Ahí Del Norte Sur De SS Los Níos Maravilla Contigo Presente Van el Ferraz Alexis Y Huenti Todos los demás Que se quedaron Durmiendo Arrieros Estamos en el camino Andamos Para que veas Como te apoyamos Todas las sanciones Dobleces Mi compadre Nisma Benchichirga Bobia El Chavo El Mosa Yanilet Miriam Pequeño Adrián El Panchito El Sonrisas Y el Balú El Pablito El Movimiento Sondero El Progreso Miguel Martín Para la banda Jenger En tirapa Salsera Grisa Rodríguez Giovanni Chevy En mi vida Todos los chamajos J.B Saburay De Corazón Los Mayajos Los J.B El Jumpes Y la banda Jordan